¡Hermano! ¡Signora Flor! ¡Les juro que eran Meralda! La avaricia te tiene mal. Mejor vete, antes que te mate. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Una esmeralda, hermano! ¡Una esmeralda! ¡Compraré todo lo que quiera, hermano! ¡Soy millonario! Mi papá tenía razón. Estas piernas son benditas por el Señor. ¡Hermano, qué felicidad, hermano! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Una esmeralda! Hay que seguir buscando. Hay que darle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! por usted. Ay, hermano, tendré todo lo que yo quiera, hermano. La moto, la moto que quiere, hombre, lo felicito. Ay, hermano, es mi día de suerte, hermano. Espero también encontrar algo para comprarle la casa a papá. Seguiré buscando, hermano. Seguiré buscando a todos los millonarios. Hombre, cosas de la vida, señor. Oh, Jesús, realmente te doy gracias por bendecir a mi hermano. Y también quisiera, oh Dios, que tu bendición reposara sobre mí. Tengo el deseo de comprarle esa casa a mi papá. Te pido tu bendición, oh Dios de los cielos, así como traes bendición a la vida de mi hermano. Preciso encontrar algo a mí también, señor. Señor, pero yo creo que la bendición viene de Dios. Yo creo que tú eres mi proveedor, padre. Yo creo que tú eres mi proveedor, padre. Soy millonario, hermano. Soy millonario. Una bebida Y de esmeralda hermano Hermano soy millonario Me compraré una hacienda hermano Me alegra, lo felicito Y que esto le sirva para darse cuenta del gran poder de Dios Clamamos por bendición Y mire Dios nos respondió Honró a nuestro padre cuando dijo que este río Era un río bendito Que aquí vamos a encontrar el sustento La bendición de Dios Y eso si Yo quiero regalarle la casa a mi papá Usted lo sabe Y me propuse con lo que encontré a dársela Pero si usted tiene el dinero ¿Por qué no me ayuda hermano? Ayúdeme No hermano, no, no Esa fue idea tuya hermano Yo primero voy a comprar mi carro De último modelo Y me voy a comprar mi hacienda Si sobra algo le doy a mi papá Si no Esto es mío hermano Esto es mío Esa fue idea tuya Con lo que tú consigas Le hacen la casa Si no consigues nada No le hacen nada Pero esto es mío Y es más, ya me voy Voy a venderlas Hermano Ya soy un nuevo millonario Pero por qué no seguimos buscando un rato más No hermano Que consiga Ya yo me voy ya Ya con lo que tenga es suficiente Estamos en la casa entonces Hermano Hey hermano Boté la general de hermano No, revísese bien, revísese bien La boté hermano, la boté No, pero cómo va a ser posible eso Vámonos, venga Boté la general de hermano ¿Por qué? ¿Por qué le matan tú a mí? No hermano ¿Por qué? No se preocupe Vamos a seguir buscando No nos vamos a ir con las manos vacías No se preocupe No hermano Lo que Dios da No se puede perder Vamos Vamos para adelante Vamos a seguir buscando No se preocupe No hermano Se me truncaron mis sueños hermano ¿Por qué? ¿Por qué me pasas tú a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Se me truncaron todos mis sueños No se preocupe Se me truncaron me No se preocupe No se preocupe Hermano, Rafael, venga ¿Qué pasó? Esto no puede ser, esto a veces es un sueño No se está dando cuenta Uy, hermano Hombre incrédulo, otra esmeralda, una esmeralda Una más La bendición de Dios, Rafael, la bendición de Dios Rafael, el carro La moto La finca, la casa de papá Gracias, señor, gracias, señor Gracias, señor Yo le decía a usted que Dios nos iba a bendecir Y usted no me creía, mire la bendición Rafael, ¿sabe lo que es esto? ¿Usted sabe lo que es esto? Un diamante Esto es un diamante ¿Usted sabe lo que vale esto? Gracias, señor, gracias Con esto vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer Comprarle la casa a papá En su carro Mira las esmeraldas Papá, él está la bendición de Dios Hermano, yo no quiero que usted se vaya con las manos vacías Yo le voy a dar las esmeraldas que usted perdió Me quedo con el resto para comprarle la casa a mi papá Y le voy a comprar la mejor casa Entre todos los que están aquí Vamos a recoger todo Vámonos ya Vámonos ya Pal, 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 pal Hermano No puedo permitir que tenga más dinero que yo Ahora el rico soy yo Soy rico Soy rico Doña Flor Doña Flor Doña Flor ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Le traigo un tesoro ¿Cómo que traigo un tesoro? Usted me entra la plata Para pagarme ese tesoro Ay, por Dios, hijo Yo tengo para comprarme el pueblo La ciudad completa Si me da la gana ¿Con quién crees que estás hablando? Muéstrame A ver qué es lo que me traes Les juro que eran Esmeralda Yo las encontré en el río ¿Qué clase de broma es esta, chico? ¿Qué te pasa? No me hagas perder mi tiempo Yo soy una persona seria Con el tiempo contado Señora Flor Les juro que eran Esmeralda La avaricia te tiene mal Mejor vete Antes que te mate Señora Flor Les juro que eran Esmeralda Y un diamante ¡Por Dios! ¡Qué mal hecho! Maté a mi hermano No tendré perdón de Dios ¡Por Dios! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Los tesoros de maldad No serán de provecho Proverbios 10.2 Si te gustó esta reflexión Compártela con los tuyos Dios no me perdonará Por el mal que hice Franklin Cuentas Franklin Cuentas Gracias por ver el video 守